Hola, bienvenidos nuevamente a la esquina de Escambray. Aquí estamos como todas las semanas a través de nuestro canal de YouTube, también a través de nuestras páginas asociadas en Facebook y por supuesto en la edición digital de Escambray. En www.escambray.su siempre nos encontramos una vez a la semana desde esta esquina. Y el propósito no es más que conversar de la vida y de las cosas que nos preocupan. Hay, y hoy el titular de nuestro comentario es calzar el zapato ajeno, hay en realidad una palabra muy de moda en estos tiempos junto a otras que uno escucha mencionar constantemente. Y estoy hablando de la palabra empatía, es decir, uno lee, escucha, uno tiene la posibilidad de escuchar sobre todas las cosas muchas ideas y frases que dicen hay que ser empático, hay necesidad de empatía, lo que le falta a esto es empatía. Pero eso me motivó a buscar realmente qué cosa es la empatía. Y yo estaba buscando en el diccionario, porque a mí me encanta buscar en los diccionarios e investigar porque uno no puede hablar si no conoce las cosas a profundidad. Y más allá del conocimiento que uno tenga, de la idea que uno tenga realmente sobre lo que es la empatía, está el concepto, es decir, la idea clara que se ha determinado. Diría mi abuela que ser empático es no ser antipático. Yo creo que esa es la mejor definición a la cubana que pudiera haber. Pero, mire, es lograr empatía, es lograr la participación de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos del otro, es decir, ponerse en el lugar del otro, sentir como propio el problema o el conflicto ajeno. Digamos que esa es la definición más exacta que hay de empatía. Porque cuando uno es empático, cuando somos empáticos, nos ayudamos, nos apoyamos, buscamos soluciones de conjunto y sobre todas las cosas aprendemos a escuchar. Hay que aprender a escuchar a la gente. Hoy, cuando en Cuba se habla precisamente de las posibilidades que se abren en el trabajo de las comunidades, cuando en Cuba se hable de cómo vamos a ir avanzando, cuando en Cuba se mencione que tenemos grandes ocasiones para ganar, todo eso debe estar envuelto de mucha empatía, envuelto de mucha empatía. Porque la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero también comprender al otro. Y es, digamos, una capacidad que hay que desarrollar desde la convicción más sincera. Yo me hacía unas preguntas, y usted puede leer el comentario acá en la página digital de Escambray, yo me hacía algunas preguntas que son claves. ¿Acaso no fue la empatía, por ejemplo, la que hizo librar una batalla sin cuartel contra la pandemia de COVID-19 durante casi dos años? ¿No es la empatía la responsable del accionar de las organizaciones e instituciones de gobierno en los grupos más vulnerables? ¿La necesidad de empatía no ha generado un nuevo código de las familias y cambios sustanciales en el Código Penal Cubano? Digamos que las respuestas se las dejo para que las piense, para que entre todos también puedan revisar y analizar en casa, en familia o con su colectivo laboral sobre este tema. Porque el relacionamiento con los otros para mantener el equilibrio emocional y material de sus vidas, comprender, motivar y ayudar a los demás cuando atraviesan por un mal momento, lleva a que la sociedad cubana desarrolle una mejor colaboración y entendimiento entre sus actores. Si usted lee mi comentario, va a encontrar el siguiente texto. Cuando se es empático, se es también asertivo y resiliente, aunque medien algunas diferencias conceptuales. Porque, a ver, la palabra ser asertivo o ser resiliente también está de moda, igual que empatía. Pero fíjese que cuando uno es empático, uno puede lograr ser resiliente y además de eso, asertivo. ¿Por qué se lo digo? Porque está claro que la asertividad y la praxis resiliente llevan a defender nuestras convicciones, pero si no eres capaz de entenderlas, de calzar el zapato ajeno, ponerte un segundo en el lugar ajeno, no haces otra cosa que invocar y presumir lo que no eres ni practicas. Además, se hace vital entonces respetar y tolerar todas las ideas que surjan, discutirlas, solucionarlas desde el entendimiento preciso, la superación de las adversidades para lograr un futuro mejor. Estamos, amigos míos, amigos de la esquina de Escambray, en un punto donde los hechos determinan demasiado. El saber escuchar y dar la mano con sinceridad, logrando que el otro perciba los latidos del corazón, es fundamental. Y de eso se trata cuando se pide a gritos la empatía. No es cuestión de coser y cantar, es cuestión de irle ganando terreno a la inercia y la desidia, y eso con la mayor honestidad. Lo invito a que me lea, y siempre me encuentra aquí los miércoles, repito, en la esquina de Escambray, donde nos unimos la radio y también el periódico Escambray. El programa La Otra Esquina, donde usted encuentra también este comentario y también nuestro enlace para YouTube. Y desde luego, la posibilidad siempre de estar juntos y conversar sobre temas que nos interesan a unos y otros. Soy Carlos Figueroa, nos vemos la próxima semana. Gracias.